Saludarlos a todos, bienvenidos a una nueva clase el día de hoy. Ya estamos a mitad de semana, ahí de un nuevo mes, un mes tan importante. ¿Qué celebraremos este mes, tía Yoselin, tú sabes? No sé, tía. Navidad. Ni no, ni vida. Muy bien, la Navidad, ¿cierto? Hoy día ya es día miércoles 2 de diciembre del año 2020. Ya estamos a puertas que se vaya este año, ¿cierto? Y saludarlo a ustedes, darle muchos cariños, ¿cierto? A las mamás también por este nuevo día y saludar al tío Leíto. Hola, tío Leíto, ¿cómo estás? Hola, tía Dani, ¿cómo está usted? Bien, tío. Qué bueno. Y para comenzar, como siempre, nuestra clase, vamos a cantar la canción del Saludos. Así que activen sus micrófonos ya, le canten conmigo. A las una, a las dos y a las tres. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Tu familia y sus amigos, ¿cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Tía Rose. Uy, que están con entusiasmo. Y así con ese entusiasmo, como cantaron con el tío Leíto, vamos a cantar la canción de la asistencia, ¿ya? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién falta el video. Cuando la tía me nombró el video, yo le contesto, sí, estoy aquí. Sí, muy bien. Tía, ya se le dio. Permiso para compartir, por favor. ¿Cómo se está? Con eso, para ahorita. Ya. Ahora sí. Entonces, como siempre, se solicita a los apoderados el silenciar el programa mientras las tías realicen la clase. De esta manera evitaremos que nos acoplemos y nos escuchemos mal. Cuando los niños y niñas quieran hablar o participar de la clase, ustedes vuelven a marcar sobre el micrófono y activarán el audio. Recuerden también apagar televisores y equipos musicales para evitar ruidos ambientales. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los niños? Y el tío Leo que también estaba haciendo suciertos. ¡Hola, mía! ¡Hola, mía! ¡Qué bueno! Oigan, ¿cómo está el día por Puerto Amor? ¿Está bonito? ¿Está soleado? ¿Cómo está? Con sol. ¡Solito! Está bonito y soleado. ¡Qué bueno! Acá en la ciudad en donde yo estoy también está muy, muy lindo el día. Así que eso nos da muchas más vitaminas, ¿cierto? Y energía para hacer nuestra clase, nuestra clase del día de hoy, que es miércoles 2 de diciembre. Ya, como dice la tía Dani, ya comenzamos este mes, que despedirá, ¿cierto? A nuestro año 2020, a nuestro año tan particular. Y como siempre, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco lo que realizamos nuestra clase anterior. ¿Qué hicimos en nuestra clase anterior? A ver, ¿quién se acuerda? ¡Ranas! Muy bien, por ahí dijeron rana, ¿cierto? ¿Por qué rana? Porque leímos una fábula, ¿cierto? Que se llamaba Las ranas y el pantano seco. ¿Quién se acuerda de la...? Y el pantano seco. Seco. Muy bien, Marlene. ¿Quién se acuerda de la enseñanza que nos dejó esta fábula? A ver. Pensar en el lente. ¿Cómo, Bastián? Otra vez, a ver. Pensar. Muy bien, pensar antes de actuar, ¿cierto? Porque recordemos que una de las ranitas quería ingresar a un profundo pozo porque ese pozo tenía agua, ¿cierto? Pero la otra ranita pensó antes de bajar al pozo y dijo, Pero y si se seca ese pozo, ¿cómo vamos a subir después? No iban a poder, ¿cierto? Entonces pensaron antes de actuar, ¿ya? Y también estuvimos haciendo como siempre, ¿cierto? Ya estos ejercicios de grafomotricidad que tanto nos ayudan a soltarles manitos, ¿cierto? Para poder aprender a escribir, ¿ya? Ya, tía Dani. A ver. Y hoy día vamos a seguir trabajando, tía, pero con un tema que habíamos dejado en la clase anterior, ¿ya? Lo vamos a retomar hoy día y vamos a reforzar con los niños y con las mamás, ¿cierto? Las funciones y procesos de los seres vivos, ¿ya? Entonces ahí la tía Yoselin con sus manitos rápidas, ¿cierto? Va a reproducir algo para que podamos trabajar. Y vamos a recordar, ¿ya? Y como ustedes saben, yo sé que ustedes se acuerdan de todo. Así que vamos a reforzar qué habilidades hemos desarrollado al ocupar, ¿cierto? Todo, todos estos PPT interactivos con las que hemos hecho con tía Yoselin ya y con los tíos también. A ver, a ver, a ver. Ahí. Excelente, muy bien. Entonces, como dice la tía Dani, vamos a ver este PowerPoint, ¿cierto? Que nos va a resumir un poco lo que hemos hecho, ¿cierto? Durante este trimestre, ¿cierto? Funciones y procesos de los seres vivos. Ya, tía. Clasificación de los seres vivos. Nosotros clasificamos los seres vivos en animales, ¿cierto? De la fauna y vegetales que son de la flora. Ya, por ejemplo, tía, animales de la fauna como el puma. Chilenos. El puma y el... Muy bien. Y vegetales de la flora puede ser como algunos árboles, plantas o algunos árboles que vimos también. ¡Ábrelos! Muy bien, árboles. Excelente. Muy bien, tía. Niños. Bien. Ya. Muy bien. A ver, espérame un poquito, tía, que voy a sacar. Ahí sí. Ya. Ah, muy bien. Dice, entonces, características de los seres vivos. Recordemos, ¿cierto? Que tienen todos un revestimiento externo. En nuestro caso, ¿cierto? Es piel. ¿Ya? Y también se dividen en animales y vegetales. Los vegetales. Su revestimiento puede ser cutículas, ¿ya? O si no, también la corteza, como la corteza de los árboles, ¿cierto? En el caso de los animales, tenemos animales que tienen pelos, otros que tienen plumas, otros que tienen caparazón. También hay otros que tienen piel, piel desnuda, ¿cierto? O verrugas incluso. ¡Uy! Seguimos con las características de los seres vivos y también vimos y hemos observado las formas de reproducción. ¿Cómo nos reproducimos los animalitos y los vegetales también? Bien, vimos que los animales, ¿cierto? Se reproducían, podían ser vivíparos, ¿cierto? O también ovíparos. ¿Se acuerdan que animales podían ser vivíparos en su reproducción? ¿Se acuerdan? ¿Quién me ayuda ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me puede ayudar? ¿O vivíparos? ¿Quién me puede ayudar ahí? A ver, un ejemplo. ¡El perro! Ya, y el perro sería un animal viví. Vivíparo, excelente. ¡Pero, vivíparo! Muy bien. ¿Y un ovíparo? ¿O víparos? ¿Qué animalito puede ser? A ver. ¿Qué animalito puede ser? ¡Pájaros! ¡Pájaros! Muy bien. Escuché ahí a la Isabela, los pajaritos. También escuché una gallina por ahí, tía Jocelyn. No recuerdo, escuché una vocecita ahí. Muy bien, excelente. ¿Y los vegetales cómo se reproducían? Por semillas y por frutos. ¡Semillas! ¡Huevos! Ya, muy bien, ¿cierto? Por semillitas, ¿cierto? Ahí la tía Jocelyn les comentaba que las plantitas o las torcitas, ¿cierto? Tenían su polen. Las semillitas ahí, ¿cierto? Iba un pajarito o la abejita extraía todo ese polen, ¿cierto? Y la iba esparciendo por todos, todos lados. Y también tenemos los arbolitos donde crecen las frutas, como las manzanas, ¿cierto? Las naranjitas. Maranjitas. Excelente. Y muy bien, un aplauso. Muy bien. Ya, seguimos con las características de los seres vivos. Y sus formas de desplazamiento. Los vegetales, ¿cierto? Por lo general, están en su sitio, ¿cierto? No se mueven. Pero los frutos, sí, por ejemplo, se caen, ¿cierto? Eso podríamos considerarlo como una forma también de desplazamiento. Los animales, ya, hay algunos que vuelan, otros que caminan o corren. También hay otros que nadan, ¿cierto? Nadan, nadan, como los peces, como los delfines, ¿cierto? También hay otros, por ejemplo, como las iguanas o como los dragones de Komodo que reptan, ¿cierto? Arrastran su pancita por la tierra, pero caminan así, ¿cierto? Ellos reptan. Y también tenemos otros animales que saltan, ¿cierto? Como los saltamontes o los canguros. Hay muchos, muchos que saltan. Ya, tía. A ver, tía, como ya los niños, ¿cierto? Estamos reforzando y nos han ayudado. Vamos a ver acá. Sí, hemos identificado qué animalitos o seres vivos están presentes en esta imagen. A ver. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encerrar en un círculo. Muy, por ahí estoy escuchando. Vamos a encerrar en un círculo. Ahí la tía, yo, se me está ayudando con su súper rápido. Vamos a encerrar en un círculo todos los elementos que cumplen, ¿cierto? Con estas características de ser vivo. Por ejemplo, un ser vivo nace, respira, se alimenta, se mueve, ¿cierto? Se reproduce y tiene el cuerpo cubierto por, puede ser, pelo, piel, escamas, verruguitas, ¿cierto? También hay animalitos que tienen caparazones. O otros tipos de cubiertas, ¿cierto? Y tienen un ciclo vital. A ver, le voy a preguntar a Bastián, que lo veo acá a mi lado derecho de mi cámara. Ahí está junto a su mamá. A ver, Bastián. Dime, de todos estos objetos que ve ahí, todos estos animalitos o imágenes, ¿qué animalito puede ser un ser vivo? ¿Qué crees tú? A ver. A tutuva. A ver. Eche zapato. Zapato C. No, solamente los seres vivos, papá. Seres vivos, como dice ahí la mamá. Muy bien, ahí ves, solamente seres vivos. A ver, muy bien, un aplauso. Excelente. Ahí con la tortuguita. A ver, tía. A ver, a ver, a ver. Les vamos a preguntar a otro amiguito. Gracias, Bastián. Les vamos a preguntar a la tiare. A ver, tiare. Igual te veo ahí. De ahí. Habla con la tía. Ya, tiare. A ver. ¿Qué otro ser vivo tú ves por ahí? A ver. ¿Qué otro ser vivo la tía Yoseli nos puede ayudar a encerrarlo? A ver. Una ranita. Una ranita. Una ranita. Tía, ahí con tu lápiz mágico. ¿Será un ser vivo? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Muy bien. Excelente. A ver, les voy a preguntar a la Isabela, tía. A ver, Isabela. Faltan más seres vivos. A ver, dime. Una boca. Una boca. Boca. Una mosca. A ver, tía Yoseli. Encierra esa mosca. ¿Será un ser vivo? ¿Qué dicen con sus deditos? Sí o no. Muy bien. Ahí veo los deditos ahí de las mamás, igual de los niños. Excelente. ¿Qué más veo en mi camarita acá? Veo al tío Leo. No, el tío Leo no lo voy a hacer participar. Porque me ayudó adelante más rato, tío. A ver, a Lian. A ver, Lian. Lian. Me falta un ser vivo, Lian. ¿Cuál crees tú que falta ahí? El árbol. A ver, tía Yoselin. La tía Yoselin con su lápiz ahí. Súper ágil. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Es un ser vivo un arbolito? ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver. Ahí veo. A ver. Muy bien. Excelente. Ya. Sebastián, me falta un ser vivo ahí. A ver. ¡Espato! ¡Espete! ¡Espete! A ver, a ver, a ver, tía Yoselin. Un pajarito. ¡Espete! Ya, un pajarito. Ya ves. Muy bien. Excelente, Sebastián. Me gusta tu ánimo. Qué motivado. Un aplauso para los amigos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Acá falta un ser vivo, chiquitito. Y a pesar de que se cae del árbol, sigue vivo. ¿Qué será? ¡Una mazana! Muy bien, tía Ari. Excelente. Y porque las frutas siguen, cierto, reaccionando a la luz del sol. Después de que incluso las compramos en el supermercado. Fíjense, fíjense. Ya. Ahora sí. Dice, actividad dos. Indica la cantidad de seres vivos existentes en la imagen. Tenemos que contar los seres vivos. Ya. Y después escribimos el número acá. Ya. La taza. ¿Será un ser vivo? Aprendan sus micrófonos. ¡No! 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 Ya. Este no es un ser vivo. Le hacemos una X. Ya. ¿El botón será un ser vivo? ¡No! 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 La brocha. ¿Es un ser vivo? ¡No! 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 ¡No es un ser vivo! ¡El zapato! ¿Es un ser vivo? ¡No! 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 La leche. ¿Es un ser vivo? ¡No! 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 ¡No es un ser vivo! ¡No! La ranita, ¿es un ser vivo? Sí, a ella la vamos a encerrar entonces. ¿El lápiz es un ser vivo? Sí. No. Ya, vamos otra vez entonces. ¿El lápiz es un ser vivo? No. No, es cierto, muy bien Benjamín. ¿El reloj es un ser vivo? No. No, no, es un ser vivo. ¿El pollito es un ser vivo? Sí. Cierto que sí. ¿El libro es un ser vivo? No. No, no es. No, no grites, no grites, no grites. ¿La tortuga es un ser vivo? Sí. 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 ¿La manzana es un ser vivo? Sí. Sí. Sí, muy bien eso, rápidamente. ¿El teléfono es un ser vivo? No. No, es cierto que no. ¿El árbol es un ser vivo? Sí. Sí. Sí, es cierto. ¿Y el trompo es un ser vivo? No. No, es cierto que no. A ver, contemos todas las imágenes que están en un círculo. Uno, dos, uno, tres, cuatro, cinco, dos, seis. Con seis no me falta ninguno. Bueno, entonces, ¿cuántos seres vivos hay aquí? Seis. ¡Seis! ¡Seis! Muy bien, excelente. Seis seres vivos. Ya, tía. Ay, no sé qué pasó. Se corrió, ahí volvió. A ver, tía, mira, acá vamos a contar. Todo lo que necesito que contemos, coloquemos nuestros deditos en la pantalla y podamos contar. A ver, contemos. Uno, la mosca ahí. Dos. Ahí la tía Yosele me está ayudando. Dos, la tortuga. Tres, cuatro, el árbol y cinco, el pajarito. Pero me faltó algo, tía. La manzanita. A ver, ¿la podría hacer, tía? A ver, tía, yo creo que sí. Ay, voy a tratar, tía. A ver. A ver, ¿cómo me está quedando mi manzana, niños? Hermosa, tía, a mí me gusta. ¿Cómo quedó la manzana? ¿Cómo quedó? ¿Bien o mal? ¿Color? A ver. Si faltan las cinco, cinco y seis. Linda, mi manzana. Linda, mi manzana. Muy bien, ahí está. Un aplauso. Muy bien. Entonces, tía, en total teníamos seis seres vivos. Muy bien. Excelente. Qué linda tu manzana, tía. Me gustó mucho. Ya, tía, sigue tú. Ya, a ver, tía, tenemos acá la actividad número tres. Dice, reconociendo las formas de desplazamiento. Cómo estos animalitos, ¿cierto? Se desplazan. ¿Qué animalito será este que está acá? ¿Cómo se llamará? Oveja. Oveja. A ver, hace. Una mosca. Eso, muy bien, Lorenzo. Una mosca. Y esta mosca, Lorenzo, aprovechando que me contestaste. Bueno, pues, ya hemos tocado. Lorenzo, ¿me escuchas? Sí, ahí está Lorenzo. Lorenzo, oye, esta mosca, ¿cómo se desplazará? ¿Ella nadará en el mar así? ¿Nadará? No. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo, cómo? Ya, ¿se acuerda? Vuela. Vuela. Vuela, ¿cierto? A ver, tía, yo, Celina, le vamos a colocar una crucecita. Muy bien, vuela, excelente. Por todos lados, ¿cierto? Por todos lados estamos. Sí, tía. Y sobre todo cuando hay comida o fruta, Lorenzo, le gusta mucho ir ahí a la mosquita. Oye, ¿qué más hará esta mosca aparte de ese desplazamiento? ¡Ay! No, está bien, tía. Estamos, estamos, estamos. Ah, ya, tía. Estamos, sí. Ya. Ahora viene esta linda tortuga, tía. Tú me dices a quién le pregunto porque yo no veo nada. Veo a Benjamín Puchi, mi cámara. Benjamín Puchi, cuéntame entonces, ¿cómo se desplazará esta tortuguita? Ella vuela, corre, camina, nada, reta o se arrastra, salta o se queda en su sitio. Camina. Camina, ¿cierto? Vamos a ponerle mejor, tía, un ticket ahí. Muy bien, excelente. A ver, a ver, a ver, tía, yo le voy a preguntar. Le preguntamos a Benjamín, a Lorenzo le preguntamos. Se miran, se miran. Ah, la Marlene, a ver, Marlene. Ahí está la Marlene. Marlene dice, mira, reconociendo la forma de desplazamiento, ¿cierto? Esta es una rana que está acá. Esa rana ahí con sus ojos. Sí. Marlene. Sí, esos ojos de esa ranita. Oye, la ranita, ¿cómo será su desplazamiento? Vuela, corre o camina. Nadará. Salta. Reptará, o se arrastra o salta. ¿Qué crees? Salta. Tía Jocelyn. A ver, ahí la tía Jocelyn. Muy bien, salta, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Ahí te colocó la tía una carita feliz, creo. Ahí colocaste una carita, tía. Te vi. Muy bien. A ver, ahí la tía Jocelyn. Ahí está. Yo estaba hablando, tía, y tenía micrófono silenciado. Ay, Dios. No importa. Seguimos entonces con las formas de desplazamiento, ¿cierto? Y ahora tenemos al árbol. Ya, y le voy a preguntar a ver si ahora sí puedo ver. Lian, 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 Lian. Lian, cuéntame. Este árbol, ¿cómo se desplaza? El árbol vuela. El árbol corre. El árbol nada. Repta, repta, salta, o se mueve en su sitio. Las raíces se mueven hacia abajo, ¿cierto? Las hojitas igual que las ramitas. ¿Por dónde se moverán? Se queda ahí mismo. Se queda ahí mismo. No, Ana, y no Tina. También es verdad, ¿cierto? Pero podríamos decir, claro, podríamos decir que quizás se mueve en su sitio porque las raíces están ahí, ahí mismo, pero empiezan a crecer, ¿cierto? Y se mueven por debajo. El árbol queda ahí, pero las raíces se mueven hacia abajo. Claro, no tienen patitas, pero mira, esas raíces empiezan a crecer. Así, mira, Lian. Así crecen. ¿Ves? Todos lados, tía Jocelyn, y se mueven también las hojitas con el viento, las ramitas, ¿cierto? Cuando hay mucho, mucho, mucho viento. También ese follaje arriba, todo el árbol frondoso, alguien empieza a moverse con el viento. Exacto. Entonces, te cuento que el árbol se mueve en su sitio. Bien, muy bien. En todo caso, muy bien, Lian, porque Lian, vieron que pensó mucho sus respuestas. Muy, muy bien, Lian, excelente. A ver, tía, vamos a seguir con la actividad 3, ¿cierto? Reconociendo también cómo se desplaza este pajarito, le voy a preguntar a Bastián. A ver, Bastián, que te estoy mirando ahí. ¿Cómo se desplaza este pajarito? Vuela, correrá, caminará, nadará, reptará, se raza, salta o se mueve en su sitio. ¿Cómo se desplaza este pajarito, Bastián? Ya, pues, te está preguntando la tía. A ver, te escucho. Si vamos a salir, mi amor, si vamos a salir, ya. Yo te quiero ir y para que no hay... Papi, sí, sí, en el parque no hay que hacer pipí en el árbol, ya, listo. Ya. Solo en mano estamos... Pero te están preguntando otra cosa. A ver, Bastián. Bastián, te están preguntando... Sí, pero... Hijo, hijo, te están preguntando... Sí, mi amor, pero ahora te están preguntando otra cosa. Te están preguntando cómo se desplaza el pajarito. ¿Qué es lo que hace el pajarito? ¡Vuela! Ya. Muy bien. A ver, tía Jocelyn, ahí con tu súper lápiz. ¡Excelente! ¡Muy bien! Carita Jocelyn, por aquí, muy bien. Bien, muy bien. Ahora le voy a preguntar a Isabela. Isabela, cuéntame. La ballena. ¿Cómo se desplaza la ballena? Una de esta. ¡Dada en el mar! Muy bien, nada. ¡En el mar! ¡Excelente! ¡Muy bien! Muy, muy bien, Isabela. ¡Excelente! Ya, tía. Ya, a ver, tía. Vamos a ver cómo es la reproducción ahora, tía. Vamos a reconocer cómo se reproduce. Veo acá, ay, miau. Uy, este animalito hace ese sonido. Mi dedito se dice, mi dedito se dice. A ver, le voy a preguntar a Lorenzo. A ver, Lorenzo, mira este animalito. ¿Qué animalitos es? ¡Miau! Un puma. Un puma. Ya, cierto. Un puma también, cierto. ¿Tú qué crees, tía Jocelyn? ¿Puede ser un puma? Claro. Podríamos llamarlo simplemente felino. Un gato. Felino. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se reproducirá este felino? ¡Ay, qué me da miedo, tía! ¿Salvaste así? ¿Por crías vivas? ¿Por semillas y polen o por huevos? ¿Qué crees tú, Lorenzo? Con vivacías. Ya, crías vivas. Muy bien. Crías vivas. Crías vivas. Crías vivas. Excelente. Crías vivas. Vivas. Muy bien. Un aplauso en la guatita, tía Jocelyn. Niños, tienen sus hijitos y después ahí, ¿cierto? Tiene después a sus crías vivas. Muy bien. Excelente. Ya, muy, muy bien. Ahora le voy a preguntar a Benjamín Puchi nuevamente, porque vamos en orden, ¿cierto? Benjamín, acá tengo a un caracol. El caracol, ¿cómo se reproduce? ¿Por crías vivas? ¿Por semillas y polen? ¿O por huevos? ¿Por qué crees tú? No, 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 no. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? Me cambié, mira. El caracol. Sí, ¿cómo se reproduce el caracol? Vamos, vamos, Benjamín. ¡Ubama! Bien, excelente. Muy bien. Por huevos, ¿cierto? Vamos a hacerle una gran carita feliz. Ay, tiene pestañas. Ah, Benjamín, excelente. Muy bien. Ya, tía. A ver, tía. Tú le preguntaste a Benjamín. ¿A quién más le puedo preguntar acá en la listita que tengo en mi camarita? Ahora, tiare. Sí, tiare, a ti te voy a preguntar, mira. Ahora, vamos a seguir viendo cuáles son las formas de reproducción de esta hermosa flor, tía, que me gusta mucho. Una maravilla o girasol, también le dicen. ¿Cómo se reproducirá? ¿Por crías vivas? ¿Por semillas y polen? ¿O por huevitos? Huevitos. Huevitos. A ver, miremos otra vez esta flor. Señor, ¿te acuerdas que conversamos nosotros y comentamos entre todos que las abejitas? ¿Qué le, qué le? ¿Qué hacían las abejitas cuando llegaban a la flor ahí? A ver, tía, Yoselin, si me puedes ayudar con tu lápiz mágico. Claro. ¿Qué hacían las abejitas? ¿Sacaban? ¿Qué cosas sacaban de esa flor? Semillas. Semillas. Exacto, y las llevaban en sus patitas, esas semillas, ¿cierto? Volando esa abeja y soltaba todas esas semillitas y crecían más y más, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, la forma de reproducirse de las flores es a través de semillas. 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 Muy bien. Un aplauso, tía, una carita feliz ahí a la tía. A ver. Muy bien. Excelente. Ya. Marlene. Marlene. Ya. Ya. Ahora sí, mira. Ahora vamos a ver el revestimiento o cubierta, ¿cierto? Pero nosotros ya lo conocemos como revestimiento de nuestros animales, específicamente de este pescadito. ¿Cuál será el revestimiento de este pescadito? ¿Será escamas o pelos, plumas, verrugas? ¿Piel desnuda, corteza vegetal o caparazón? No tiene caparazón, tiene escamas. Sí. Muy bien. Qué buena inferencia hizo Marlene. No tiene caparazón. Que eso quede muy claro. Tiene escamas. ¡Más excelente! ¡Más excelente! Vamos a hacerle una gran carita feliz, ¿cierto? A Marlene. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con el revestimiento o cubierta. A ver, a ver, a ver. A ver. Benjamín. Ahí está Benjamín. Benjamín, mira. ¿Qué animalito será este que está acá? Mira, mira, míralo bien. Mira, Benjamín. A ver. ¡Gallina! Muy bien, una gallina. Y esta gallina, a ver. Tendrá escamas, pelos, plumas, verrugas, piel desnuda, corteza vegetal o caparazón. ¿Cómo tendrá su cuerpo cubierto? ¡Gumas! Escuché. A ver, más fuerte, para que te escuchemos mejor. ¡Gumas! Muy bien. Yo escuché plumas, tía. ¿Tú escuchaste? Sí, tía. Yo escuché plumas. Muy bien. Y la tía te está haciendo ahí una carita grande y una sonrisa. ¡Excelente! Muy bien. Ya. Ahora le voy a preguntar a Lorenzo. Ya, Lorenzo. Cuéntame. Cuéntame. Qué difícil esta tía. Es una abejita. Y la abeja. ¿Cuál será el revestimiento de la abeja? ¿Será escamas, pelos, plumas, verrugas, piel, corteza vegetal? ¿O tendrá una especie de caparazón? Sí, caparazón. ¡Excelente! Muy, muy bien. Miren, y nosotros no habíamos visto esto. Y Lorenzo lo supo excelente. Vamos a hacerle una mega carita feliz. Lorenzo, con unos grandes ojos. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salud. ¡Hola! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Revestimiento cubierta también. A ver, le voy a preguntar, tía. Jocelyn, a ver si se me escapa. ¿Me puede escapar alguien de los niños? Dime, ¿quién le puedo yo preguntar ahora? Isabela, tía, ¿Lian puede ser? ¿Bastián? A ver, le voy a preguntar a Lian, tía. A ver, ahí que lo veo. Eso, levantando su mano ahí. Eso, Lian. Ahí, levantando la manito. A ver, Lian, mira. Este animalito nos acompaña a nosotros, la gran mayoría en nuestras casas, ¿cierto? Ya, y este animalito es un perrito o un perro, ¿cierto? Tendrá escama en su cuerpo, tendrá pelos, plumas, verrugas, piel desnuda, corteza vegetal o caparazón. ¿Cómo tiene? ¡Excelente! Muy bien. Tía, tremendos ojos de tu cara. ¡Ay, una gran sonrisa! Muy bien. ¡Excelente! Muy bien, tía. Ya. Le voy a preguntar ahora a Isabela. Isabela, cuéntame, ¿cuál es el revestimiento de la ranita? ¿Tendrá escamas? ¿Tendrá piel desnuda? ¡Desnuda! ¡Bien! ¿Cierto? ¡Tiene piel desnuda! ¡Excelente! Muy bien. Una carita muy sorprendida. ¡Cerdita feliz! ¡Una cerita feliz! ¡Muy bien, excelente! ¡Ya, tía! Muy bien, tía. Ahora le voy a preguntar a Bastián. ¡Bastián! Ahí está el Bastián. A ver, Bastián. Vamos a ver el revestimiento cubierta de este árbol. ¿Tendrá escamas? ¡Vamos! ¿Tendrá plumas? ¿O tendrá corteza vegetal? ¡Totas vegetal! ¡Muy bien! A ver, tía. Yo sé bien ahí. ¡Excelente! ¡Corteza vegetal! ¡Muy bien! Oye, tía. Tus caras están saliendo cada vez mejor. ¡Mira, hijo! ¡Te están dibujando monito! ¡Mira, mira! ¡Excelente! ¡Mira qué linda! ¡Mira qué linda! ¡Mira qué linda! ¡Mira qué linda! ¡Tiene lengua! ¡Qué linda tu carita, tía! ¡Muy bien! ¡Ya! A ver acá. ¡Ya! ¡Muy bien! Ahora seguimos con los hábitats, ¿cierto? ¡Ya! Y en los hábitats nos podemos encontrar con los hábitats, hábitats terrestres, ¿ya? O sea que están en el suelo, ¿ya? En la tierra. Y tenemos, ¿cierto? Los desiertos, ¿ya? Los desiertos que son secos, ¿cierto? Tienen arena. O también tiare. Atención acá, tiare. ¿Cierto? Vemos también las selvas, ¿cierto? Que las selvas tienen mucha vegetación. ¿Ya? También tenemos los bosques, ¿ya? O también los matorrales, ¿ya? Que se concentran en algunos lugares, ¿cierto? La vegetación. También, además, tenemos las zonas acuáticas, ¿ya? Como, por ejemplo, los mares, ¿ya? Los mares como acá, la costanera de Puerto Montt, ¿cierto? Eso es mar, ¿ya? También existen los lagos. Los lagos como el lago de Puerto Varas, ¿ya? Ese gran llamado lago Yanquihue. O los ríos, ¿cierto? También esos ríos que tienen mucha corriente, ¿cierto? También nos encontramos con los ríos. También hay hábitats que son mixtos, ¿ya? O sea, que tienen zonas que tienen suelo, ya que tienen tierra y que tienen agua. O como, por ejemplo, las costas, ¿cierto? Que son las playas, que miren acá. Esta playa tiene arena, ¿cierto? Tiene arena. ¿Y acá qué hay? ¿Qué hay acá? ¿Qué será? Mar, ¿cierto? Muy bien, ahí está el mar, ¿cierto? O también los humedales. En los humedales hay ranitas, por ejemplo, ¿ya? Los humedales tienen zonas que son como con charcos, ¿cierto? Tienen un poco de tierra, tienen hojitas, esas hojitas grandes en donde se posan las ranitas, ¿ya? Estos son, entonces, los tipos de hábitats. Ya, tía. Y ahí en este animalito tenemos que ver cuál es su hábitat de este animalito que... ¡Ay, es muy feroz, tía! A mí me da un poco de miedo. Me daría miedo encontrarme con él, en realidad, tía. ¿A quién le puedo preguntar? A ver, a la Marlene ahí que está riéndose. Marlene. Escucha a la tía. Marlene, a mí me da miedo este animalito. Es que es muy feroz. Es de la selva. A ver, mira, tía. Me dice que vive en la selva. ¿Qué dicen ustedes, niños? ¿Vivirá en la selva? Guadani. Sí. Y el tío de la selva. Exacto, es el rey de la selva, le dicen. Ya, y es feroz. Y ahí la tía Yosel. Y la tía Yosel. La tía Yosel. Y la tía Yosel. Sí. Muy bien. Tía, me colocaste dientes, tía. Muchas gracias. Muy bien, a Seba. Muy bien, Marlene. Excelente. Ya. Ahora voy a comenzar una nueva vuelta. Ya le preguntamos a... A ver, ya le voy a preguntar, tía, Lian, porque está levantándome su manito. Ya, Lian, cuéntame. ¿Cuál es el hábitat de este ser vivo? ¿Dónde vivirá? ¿En la selva? ¿En el mar? ¿O en el bosque? ¿Dónde? ¿En el bosque vive la ardilla? Muy bien. Excelente. Muy, muy bien. A ver, vamos a hacerle sus ojos y vamos a hacerle una gran sonrisa y a este personaje le vamos a hacer cuatro dientes. Muy bien, muy sorprendente, porque Lian dijo que la ardilla vivía en el bosque. A ver, y vamos a seguir con el hábitat de este animalito, tía, qué hermoso que es. A ver, le voy a preguntar a la Isabela, tía. Isabela. A ver, Isabela. ¿Me escuchas? A ver, a ver, tía, parece que iba a tener que preguntarle a otro amigo, a ver, ahí, o amiga, a ver. A ver, a ver, a ver, a Lorenzo, a ver, Lorenzo, Lorenzo, mira. Un delfín. Es un delfín, ¿cierto? Sí, excelente. Lorenzo, ¿y dónde vivirá este delfín, dónde se desplazará, dónde estará él, en la sabana, en el desierto o en el mar? En el mar. Muy bien, a ver, tía Yoselin, ahí, con tu lápiz. ¡Excelente! Una carita grande, tía, para Lorenzo. A ver, la tía, ¿cuántos dientes se dibujará en esa carita? Muy bien, un aplauso excelente. Atención, tiare, tiare, cuéntame, ¿dónde vivirá este tigre en la selva, en el bosque o en el mar? En la selva. En la selva. Muy bien, excelente, el tigre vive en la selva, ¿cierto? Muy bien, tiare. Excelente. Una carita, mirámosla, tía. Ahí estaba la carita. Vámosla, vi. Le voy a preguntar a Bastián. Ahí, Bastián, atento, atento. Ahí está Bastián. Bastián, mira, estos son pingüinos. ¿Qué son esos, papito? Pingüinos. Pingüinos, excelente. Mira, ¿y dónde vivirán estos hermosos pingüinos? En la sabana. ¡Mar! Selva. Tía, me dijo la respuesta inmediatamente. ¡Qué inteligente! Me dijo en el mar, tía. ¿Será así, niño? ¡Pingüino! ¿Será así, niño? Los pingüinos viven en el mar, mi amor, sí. ¡Pingüinos! A ver. Niños, mírenme acá, ¿dónde estoy yo? Los pingüinos vivirán en el mar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¡Sí! ¡Excelente! A ver, tía, ahí marca con tu lápiz, a toda velocidad. Muy bien. ¡Excelente! Ah, ya, muy bien. Ya. A ver, le voy a preguntar a Benjamín Puchi, Benjamín Puchi. Este camello, ¿dónde vivirá? ¿En el desierto, en el bosque o en el mar? Desierto. Muy bien, excelente. Muy, muy bien. Vamos a hacerle unos ojos locos. Ahí está la carita con ojos locos. Muy bien. Y aquí inteligente nuestros niños, tía. Todos nuestros niños. Hoy día sí que están motivados y han contestado, pero de maravilla, tía Yoselin, ¿cierto? ¿Qué crees tú? Muy bien, tía. Muy, muy bien. Ya, a ver, tía, le voy a preguntar. A ver, otra vez a la tiare, tía, le voy a preguntar. ¡Tiare! Ya, a ver, tiare, mira. Este arbolito que está acá, que es un pino, ¿dónde crecerá? ¿Ya? ¿Dónde será su hábitat? ¿En la sabana? ¿En el bosque o montaña? ¿Dónde crees, tiare? A ver. No te escucho, tiare. A ver, estás con tu micrófono. A ver, ahí. ¿Qué? ¡Bosque! Tía Yoselin, yo escuché en el bosque. A ver, ahí, ayúdame con tu lápiz. En el bosque. Ahí sí. Sí. Eso. Muy bien, un aplauso. Excelente. Ya. ¿Tía? Dime, tía, ¿me escucho? Estaba pensando. ¿Seguimos acá o le hacemos el juego de las sombras a los niños? Yo creo, tía, que trabajemos con lo que tú me estás contando. Ya. Sí, tía. Para que los niños no se cansen, ya, recuerden que en un momentito vamos a mostrarles los videos de los niños de los niños que nos han enviado. ¿Quién quiere ver los videos de los niños que nos han enviado? ¿Quién los quiere ver? ¿Ya? Así que, para poder alcanzar y ver esos videos tan lindos, vamos a hacer nuestros últimos juegos. ¿Ya? Y este juego consiste en identificar al ser vivo. ¿Ya? Y para eso ustedes tienen que ver una serie de sombras. ¿Ya? Ya. Ya, tía Dani. A ver, tía, para que alcancemos a ver los videos que yo los quiero ver, tía. A ver. Sí, a ver, le voy a preguntar a Lorenzo. A ver, Lorenzo, ayúdanos. A ver, Lorenzo, ayúdame. A ver, a ver, ¿qué animalito identificas tú acá? A ver, ¿qué es la sombra acá? Ahí la gente está ayudando. Veamos esta sombra primero. A ver, muéstrala, tía. ¿Qué animal será? Elefante. Elefante. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ya. El siguiente, Bastián, ¿qué animal será este de aquí? ¿Qué es ese? ¡Gallo! ¡Muy bien! Un gallo. ¡Excelente! ¡Ya, tía! A ver. Te haré. ¡Muy bien! ¡Te haré. Ahí está la tiare. A ver. Mira, ahí la tía te está marcando ahí. Tiare, ¿me escuchas? Tiare. ¿Tu micrófono? Está, tía. Hay que estar ocupada. Ya. Ahí está. Mira, la tía te está marcando ahí con su lápiz mágico. ¿Qué animal será ese que está ahí? ¡Jirafa! 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 Muy bien. Muy bien. ¡Excelente! Ah, muy, muy bien. Ya, Lian. Lian, ¿qué animalito será este que está por acá? Una mariposa. Una mariposa. Muy bien. Una mariposa, dice Lian. Y por acá está la mariposa. ¡Excelente! Y el último de esta página, a ver, tía. Benjamín, tía. Benjamín. Ya. Ya, Benjamín. Cuéntame. ¿Qué animalito es el que está aquí? Una oveja. Muy bien. Muy bien. Una oveja. Excelente. Muy, muy bien. ¿Cómo lo hicieron los niños? ¿Bien? ¿Sí? Todos bien. Un aplauso para todos nosotros. Y lo prometido es deuda, ¿cierto? Y les vamos a mostrar a continuación los videos tan lindos que nos hicieron llegar, ¿cierto? A los tíos técnicos, ¿ya? Así que, tía Dani, ¿comienzas tú? Ya, tía. Me llegó un video, tía. Pero hermoso, tía. Ya. Así que lo vamos a mostrar. Voy a mostrar, ya, para que todos puedan ver. Ya, a ver, vamos a contar. Ayúdenme a contar. Porque este video es espectacular. A ver. A la una. A las dos. Y a las tres. A las tres. A las tres. Y a las tres. Vive. Y a las tres. Y a las tres. A veces se me da y vive aquí en manos. 3.000 años, me parece que te acostas y por los años la podemos cuidar, no botar la unirrucera, no fumar la boca, no tocarlo para delos, y no puses en panillas, y las panillas juntas, panillas. La maqueta, hacemos cartón, con el ford, peruta y lápices, videos, paletas en la voz, muchas gracias, chau tía. Un aplauso, muy bien. Hermoso trabajo, tía, muy lindo, lo vieron niños que se utilizó harto reciclaje ahí con la ayuda de la mamá, mucho trabajo, así que felicitar un aplauso a la familia completa ahí, muy bien, excelente, muy, 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 muy bien, y ahora es mi turno de mostrar un video que tengo preparado por aquí, así que a ver, todos con los ojos cerrados, tienen los ojos cerrados o no, sí o no, ya, ahora sí, voy a mostrar entonces el video de un amigo que tengo por acá, a las una, a las dos, y a las tres, a ver, ya. Hola, soy Nareso Ganeo, mi banco, y esta es mi sabana chilena, es una en frío, y una humedad, vive en humedales, vive en humedales, vive en humedales, vive en humedales, está en peligro, y si, y que come? come aves, rhoedores y y de qué se reproduce? Tengo huevos Muy bien, adiós Excelente Un aplauso, cierto Un aplauso a este también bello video de Lorenzo Muchas gracias también a la familia, cierto Por la preocupación Por también enviarnos la fecha que correspondía Así que muchos, muchos cariños y felicitaciones Lorenzo Lo hiciste muy, muy bien Excelente Él habló entonces de la rana chilena Ya tía, ¿tú tienes algún otro video o no tienes más video? No tía, no Me llegó solamente el de Bastiana Así que ahí, muy bien ahí la mamita Así que excelente ahí Esperando a los demás tía, que lleguen Tenemos todavía el día viernes Exacto Tía, ¿yo me puedo tomar el atrevimiento de mostrar el último video que yo tengo? Sí tía, adelante, adelante, adelante Ya Entonces van a cerrar todos los ojos otra vez Porque tengo otro video Ya, así que necesito que estén muy atentos ¿Ya? Con los ojitos cerrados A las una A las dos Y a las tres No está el video Aquí está Gracias a mi Pudu ¿Y vas a hablar de él? El Pudu ¿El Pudu es un animal grande o pequeño? Pequeño ¿De qué color es? Pardo Pardo de escudo ¿Y tiene una cola? Cola pequeña ¿De qué se alimenta el Pudu? Loja de... ¿De más? Maki ¿Y come semillas? Semillas ¿Y qué más? Suta ¿El Pudu es un animal herbívoro o carnívoro? Herbívoro Herbívoro ¿El Pudu cuánta cría pueden tener? Una ¿Y dónde vive el Pudu? El bosque ¿Bosque sí? ¿Mato? Mato ¿Matorrales Matorrales ¿Cómo se caracteriza el Pudu? Es muy Tímido Tímido Es muy tímido, ¿cierto? Sí Benjamín, ¿qué utilizaste para hacer tu maqueta? Lájate el huevo ¿Y el volcán con qué lo hiciste? Botella ¿Qué me utilizaste? ¿La nube con qué lo hiciste? ¿Algo? Llorón ¿Y el sol? El cartón ¿Y tu Pudu con qué lo hiciste? ¿Con conos de? ¿Con? Maki Hojas de Maki Ah, esas son hojas de Maki ¿Y el Pudu con qué lo hiciste? Hojas de Maki Ya Benjamín ¿Y el Pudu con qué lo hiciste? ¿Qué utilizaste? ¿Qué utilizaste? Máfalo Conos de confort Muy bien Un aplauso también para nuestro amigo Benjamín Pucci ¿Cierto? Qué tremendo trabajo Benjamín Pucci También utilizó Harto material reciclado ¿Cierto? Y además Tu Pudu Estaba muy Muy lindo También Se notó La preocupación Así que Muchísimas Muchísimas Gracias por estos Tremendos videos Gracias a las familias ¿Cierto? Que están detrás De este trabajo Así que un aplauso Para todos Todos nosotros Muy muy bien Excelente Ya tía El corazón Llenito tía Hoy día Porque Tremendos Trabajos Los tres trabajos Hermosos Hubo mucha preocupación Así que muy bien papá Los demás papitos Les hacemos la invitación Para el día viernes Nos quedaría viernes Todavía Para que puedan Hacer llegar Sus hermosas creaciones Y las podamos compartir Con todos nosotros Acá igual ¿Ya? Eso tía Y bueno ¿Qué hicimos hoy día? Reforzamos las funciones De los seres vivos Y los procesos Ya Sus características Su reproducción Su hábitat Con las actividades Que realizamos ¿Cierto? En conjunto Entre todos ¿Ya? Así que un besito Agradecer Su presencia de hoy Y los esperamos El día Entonces Cierto Agradecerles Una vez más Por habernos acompañado El día de hoy Espero que tengan Una hermosa tarde Ahora sí Bastián Corre al parque Aprovechen el día ¿Cierto? Y pásenla muy Muy bien Cariños A todos Y nos despedimos Como siempre Con la canción De nuestros tíos técnicos Así es Vamos a activar Los micrófonos Para despedirnos De la clase Cantando ¿Ya? A la cuenta De uno Dos Tres Con mi mano Digo Chao 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 Chao